CSTIC TV entrevistó a Juan Carlos Espinosa, CEO de Integrity Perú, donde se le preguntó sobre el objetivo del evento y cómo ve el panorama de los data centers en el Perú. A continuación, sus declaraciones para nuestro portal TV. El objetivo del evento es compartir todo el conocimiento y las grandes tendencias que hay sobre el rol del centro de datos en la transformación digital. Los centros de datos en el Perú han ido evolucionando favorablemente. Muchas entidades, tanto privadas como de gobierno, están optando por estandarizar sus centros de datos y lograr certificaciones a nivel mundial, generando así que el pilar de la transformación digital que es el centro de datos en la infraestructura sea a nivel world class y que cumpla con los estándares mundiales acorde a los países desarrollados. Agradezco mucho a CSTIC por esta entrevista y por la presencia y cobertura en este evento. Muchas gracias. 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 Gracias.